Exactamente, el primer santo argentino José Gabriel del Rosario Brochero, conocido, muy famoso como el cura brochero, el cura gaucho. Realmente es un orgullo y es una alegría y es una emoción muy grande para todos, porque el cura brochero es un personaje muy popular, desde siempre, ¿no? Por su gran obra, por su gran tarea, pensar que él falleció el 26 de enero de 1914, hace algunos años ya, ¿no? Y sin embargo, en Córdoba y en gran parte del país, su figura sigue intacta, en Córdoba particularmente, cuando uno va a Mena Clavero o el pueblo que se llama cura brochero, donde están sus restos, sigue intacta la imagen de este santo, ¿no? Hoy estamos todos alegres y felices por este santo, por este santo que la iglesia hoy lo declara, pero él fue santo siempre, no es que hoy empezó a hacerlo, sino que la iglesia hoy lo propone como modelo y como ejemplo de vida, un hombre dedicado a los demás, no solo en la evangelización, sino también en lo social, ¿no? Porque el cura brochero ahí tras la sierra, en Mina Clavero o en Villa del Tránsito, como se llamaba, ha llevado mucho el ferrocarril, los caminos que hoy nos asombran a nosotros, esa hermosa autopista que une Córdoba con Mina Clavero, fue ideada y pensada por el cura brochero, ¿no? Trabajó y luchó a lomo de mula hacía todo eso, esa es la grandeza. Por eso, para todos nosotros, para los sacerdotes, pero para todo el pueblo, ¿no? Es un ejemplo y un testimonio de vida este hombre brochero. Su fiesta se va a celebrar el día del 16 de marzo, se va a celebrar, porque él nace el 16 de marzo de 1840, ¿no? Así que queda como fecha instituida del día de San José Gabriel del Rosario Brochero, 16 de marzo. Hoy celebramos la misa, ahora dentro de un momento vamos a celebrar por primera vez la misa que está impresa sobre José Gabriel del Rosario Brochero. Entonces la misa quedó como día de fiesta del cura brochero, que se va a celebrar a partir del año que viene, se va a quedar el día 16 de marzo, que es la fecha de su nacimiento. 16 de marzo de 1840 nace en Córdoba el cura brochero. Y el 26 de enero de 1914 muere, pero su fiesta litúrgica va a ser el 17 de marzo.